El rey de la cundumbia, colombiana en México, sonido Nancy Iba compasiendo, vivieras mirando y mientras soñando, cuando te vi Tú estabas entonces un poco filmando, para de la puerta te abudir Yo me acercando, tal vez malcitando lo que sentiría, cerca de ti Te mire a los ojos, te dije sonriendo, que chica más linda que vender aquí Porque decir colombia, es decir Sonido Nancy Yo solo quiero, mirando a usted sin molestarla Mas si pudiera, intentaría a usted comprarla No con dinero, si con cariño y nunca dejaba Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles de acuerdo de ti Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella botín El rey de la cundumbia, colombiana en México, sonido Nancy Iba yo paseando, vivieras mirando y mientras soñando, cuando te vi Tú estabas entonces un poco firmando, para de la puerta te abudir Yo acercando, tal vez malcitando lo que sentiría, cerca de ti Te mire a los ojos, te dije sonriendo, que chica más linda que vender aquí Me preguntaste, te va a llevar, te dije nada Yo solo quiero, mirando a usted sin molestarla Porque decir colombia, es decir Sonido Nancy Si pudieras, intentaría a usted comprarla No con dinero, si con cariño y nunca dejaba Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo, recorriendo calles de acuerdo de ti Ese fue el comienzo de un tiempo tan lindo, yo nunca me olvido de aquella botín El rey de la cundumbia, colombiana en México Sonido Nancy Sonido Nancy